Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Elizabeth Rojas. En este momento soy responsable de la maestría en desarrollo educativo que se imparte en esta institución desde hace varias generaciones. Esta generación ha quedado reconocida por CONACYT como una maestría de alta calidad. Por tal razón esperamos que los alumnos que ingresan a esta nueva generación sean alumnos que vengan con muchas ganas de trabajar para que puedan titularse después de un semestre una vez concluidos sus créditos de las asignaturas y seminarios que van a cursar. La oferta que nosotros tenemos para ofrecer al Magisterio en Servicio tiene que ver con varias líneas. Estas líneas son la historia y su docencia, educación matemática, educación artística, teoría pedagógica, informática y educación, hermenéutica, educación ambiental, enseñanza de las ciencias naturales, diversidad sociocultural y lingüística, política educativa y prácticas institucionales en la formación docente. La forma en que trabaja la maestría tiene que ver con un programa integral que permita al estudiante tener un panorama general y específico a la vez de los problemas educativos por los cuales atravesamos y finalmente abocarse a un área específica de enseñanza, ya que siendo maestros tienen la obligación de regresar a las aulas o de regresar al sistema educativo nacional con el fin de fortalecerlo y que cada vez México sea un mejor país. La maestría cuenta con una buena cantidad de docentes con perfiles PROMEP y perfiles CONACYT, algunos de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores y todos en su conjunto estamos listos para trabajar con ustedes intensamente. Esperamos que su estancia en la universidad les transforme la vida. Le apostamos a la educación porque sabemos que la educación es el motor de los pueblos.